Emocionante, realmente fue muy conciso y contundente la respuesta que tanto estábamos esperando y que tanto temíamos que no llegaba, hoy llegó en la Asamblea General de las Naciones Unidas y creo que quien no quiera entender lo que propuso la señora Presidente porque realmente no quiere justicia para las víctimas en el atentado de la AMIA. Yo creo que este no fue solamente un mensaje al Estado iraní. Este fue un mensaje al mundo. Todo lo que la señora Presidenta dijo, tanto respecto de Malvinas como de todo lo que se habló, fue un mensaje al mundo. Es decir, si queremos vivir en un mundo en paz, lo que hay que hacer no es buscar venganza, sino hay que buscar justicia. Y si un país como Irán no se adviene a sentarse a una mesa de diálogo más allá de que aparentemente lo deja entrever en su notificación por parte de la Cancillería, es lo que propone, bueno, creo que hoy más que nunca el mundo tiene que tomar cartas en el asunto, más allá de una palmada, más allá de un abrazo, más allá de estamos con ustedes y realmente ir a la práctica. La práctica es obligar dentro del marco de la ley, en el recinto de las Naciones Unidas o en cualquier foro internacional a que Irán entregue a las 8 personas que están siendo requeridas por la justicia argentina para ser juzgada y realmente es la mejor manera que pueden colaborar para, como ellos lo proponen en la carta. Nota que Irán envió al gobierno argentino diciendo que iba a tratar de colaborar para llegar a la verdad. Llegar a la verdad es justamente que los acusados en este momento, porque no sabemos si son culpables, los acusados de haber intervenido de alguna forma en el atentado, que se presenten en la justicia, que sean indagados con una justicia justa en la Argentina o en el país, que los gobiernos, tanto de Argentina como Irán, elijan para que de alguna forma se llegue a la verdad. Si son culpables que paguen por el delito que han cometido y que nosotros de alguna forma podamos descansar en paz. Hace 17 años que estamos luchando, sufriendo, hemos dejado nuestras vidas desde hace 17 años en esta lucha y creo que es el momento de que nuestros muertos, yo he perdido un hijo de 21 años, que nuestros muertos descansen en paz y nosotros podamos tener la paz del alma. Yo lo único que quiero decirle es que me hizo llorar la señora presidenta de emoción y lo único que pretendo es justicia por la muerte de mi hijo, que se haga justicia, porque él así lo merece. Mi hijo tenía 30 años en ese momento, era un hijo divino, hermoso y quiero que haya justicia por la memoria de él. Ha habido, después de tantos años, situaciones que no nos han permitido alcanzar la verdad. Así que un nuevo reclamo en un ámbito como este, que es el ámbito del concierto de las naciones, nos parece sumamente importante porque solicita a todas las naciones del mundo que insten a Irán a que colabore con la justicia argentina. Hoy la presidenta fue mucho más contundente y le ha pedido directamente a Irán en respuesta a aquel cable del 16 de julio de la Cancillería iraní, donde se proponía un diálogo y la presidenta pidió, cuando comenzó a hablar del tema del terrorismo internacional, que Irán se preste y se avenga a colaborar con la justicia argentina en Argentina o en cualquier otro país. En el discurso de la presidenta, nosotros también rescatamos que resaltó que fue un atentado, los dos atentados que sufrió la Argentina fueron atentados contra la Argentina y no la comunidad judía. Y que cualquier camino tiene que tener por fin llevar a los culpables a la justicia. Y esto es el reclamo que viene siendo la comunidad judía y la comunidad argentina toda. Que los culpables sean sometidos a juicio. No importa el camino, lo que importa, y lo reiteró la presidenta, ya la presidenta en su oportunidad ofreció hacerlo en un país neutral y no hemos tenido respuesta. Hoy ha vuelto a reclamar que la República Islámica de Irán entregue a aquellos que están sospechados de haber pergeñado o colaborado o tenido algún tipo de participación en el peor atentado del terrorismo internacional que sufrió la Argentina.